Metro Live presenta This is Resident Hernán Catanio Sábados a la medianoche Hernán Catanio In the mix Worldwide Every week Cada semana Nueva música de todo el mundo New music from around the world Resident Hernán Catanio Solo por Metro 95.1 Sonido Urbano 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. This is Residence with Arnan Kitanio. Gracias. You're listening to Arnan Kitanio in the mix. You're listening to Arnan Kitanio. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. This is Residence with Hernán Quetelio. Metro Live presenta... This is Residence. Hernán Catanio. Sábados a la medianoche. Hernán Catanio. In the mix. Worldwide. Every week. Cada semana, nueva música de todo el mundo. New music from around the world. Resident. Hernán Catanio. Solo por Metro 95.1. Sonido Urbano. Sonido Urbano.